Alarmantes son las cifras de obesidad infantil en nuestro país, en el que uno de cada tres niños que ingresa a la educación básica presenta exceso de peso. Ese es uno de los datos entregados por el Ministerio de Salud en el último informe sobre obesidad infantil. Las cifras indican que la obesidad aumentó desde un 9,8% en el año 2011 a un 10,3% en el año 2012. Datos recogidos desde los controles de niños sanos que alcanza el 90% de la población menor de 6 años en el país. Estas lamentables cifras seguirán en aumento. Esto fue ratificado por Jessica Araneda, nutricionista de la clínica Río Blanco, quien señaló que se debe prestar atención desde el momento del embarazo, ya que es desde ese periodo donde comienza este complicado tema. Lo que se recomienda siempre es que la mujer cuando se embaraza tenga cuidado en que sus incrementos de peso sean adecuados, dependiendo si es una mujer que está obesa o si es una mujer que está en su peso normal. En general lo que se recomienda es que una mujer obesa no suba más de 7 kilos en su embarazo y una mujer en su peso normal no más de 12 kilos. Y eso directamente relacionado con que eso, si se incrementa más de lo que se recomienda, el feto en el vientre podría mutar genes que a futuro lo podrían condicionar a presentar obesidad. Además, la profesional señala que los niños que presentan problemas de obesidad tienen una pubertad precoz, es decir, que van creciendo más rápido que el resto de los demás niños, por lo que hace un llamado a respetar los horarios de alimentación, es decir, se debe comer cuatro veces al día y estas son desayuno, almuerzo, once y cena. Los estudios han demostrado y la realidad también lo ha demostrado, que cuando hay niños que son obesos, estos niños van creciendo más rápido que el promedio de los otros niños. De hecho, en un curso uno puede observar que los niños más gorditos son los más grandes, los más altos, y eso a razón de que esta obesidad va desordenando ciertos parámetros hormonales y va generando en ellos un crecimiento adelantado, y eso es lo que se conoce como pubertad precoz. Entonces el niño va creciendo más acelerado que el resto. Este problema va en aumento en todo el mundo debido a la mala alimentación y también a raíz de la comida chatarra, ya que muchos niños prefieren comer papas fritas, ramitas y otro tipo de productos antes de preferir una alimentación sana y balanceada. ¿Y qué es lo que llevas para colación cuando vas al colegio? Algunas veces llevo plátano, algunas otras llevo ramitas y eso nomás. Galletas. ¿Qué más llevas de repente? Pues es lo más pu... Pingüino, rama y papas fritas. Lebur con confré. ¿Llevas también jugo? Sí. ¿Y ramitas, papas fritas, ese tipo de cosas también llevas de repente? No. Es importante señalar que el tejido graso para los especialistas, ellos lo plantean como similar a una glándula, que envía señales erróneas y activa procesos que hacen que la madurez de los niños que presentan obesidad se dé antes de lo esperado. ¡Gracias!